Ven conmigo al laberinto, empecemos una guerra A tomar indecisiones hasta que uno al menos muera Nada cabe en este espacio, ni el delirio ni la pena No irás a ninguna parte, nunca encontrarás la puerta Sé que tiene que parar pero no puedo Apenas somos carne, huesos y deseos Hace ese truco que hacías tan perfecto Tengo todo controlado, todo menos la impaciencia ¿Quién serás cuando me vaya? ¿Quién seré cuando te pierdas? Aunque está bastante claro, ni te hiere ni te afecta Tal vez consiga dejarte una huella duradera Sé que tiene que parar pero no puedo Apenas somos carne, huesos y deseos Hace ese truco que hacías tan perfecto Oh, 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 oh ¡Gracias! -"Muestro colorado", no se puede ¿Quién seré cuando yo si velte? No tener claro, no tener ni te afecta ¡Suscríbete, lo compa! No tener pecado, si hay de que cayera ¡Suscríbete, si hay de que caja! 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 Sé que tiene que parar pero no puedo Apenas a buscar de huesos y deseo Haz ese flujo que hacía es tan perfecto Y déjame lo llevo sin respiración Y déjame de nuevo, y déjame de nuevo Y déjame de nuevo sin respiración Y déjame de nuevo, y déjame de nuevo Y déjame de nuevo sin respiración